Que linda la vida, empieza Lo que dice la gente de América Vamos que la jugamos a América a todo el mundo I love you America Que aprovecha mi sobrino, te amo, América I love you, América Me dicen el feo, feo En América, no pasan hambre, pero hay que trabajar Hay macho que Dios te proteja mucho, y se te cumplan todos tus deseos Y tus dientes blancos van a recabular, se comen en manos, dicen normal Los apagones, feo, feo Me dicen el feo, feo Que feo, que feo, feo En América, que hay de la gente, pueden trabajar en el dinero y de todo A vos, comunismo Manda a un lugar que a América, mi sobrino Me dicen el feo, que feo, que feo, que feo